Más dos segunditos, Raúl, por favor. ¿Ya ven ustedes? ¿Todo bien aquí? ¿Cómo lo pasaron? Muy bien. Oigan, ustedes ya regresando con muchas buenas noticias todos. Ya, con rosca. Con rosca. Del recodito y de los recodos. Oye, Raúl, ¿cómo inicias este 2024? Pues muy tranquilo, muy tranquilo, muy bien, la verdad. Ahorita voy a ver a mi mamá, a mi hermano. Pues con mucha paz, con trabajo que siempre se agradece. Perdónenme. Gracias. Se agradece. Hola. Gracias, amiga. ¿Cómo estás, Reino? Entonces, ya nada más, pues bien, todo tranquilo, pues ya vamos a hacer, voy a empezar a grabar el 5, la segunda temporada de la serie del Compañito, que le fue muy bien y pues a trabajar nada más. Oye, Raúl, y pues ahora sí que evidentemente te tenemos que preguntar porque, pues bueno, no nada más Andrea Legarreta pues ha salido embarrada con todas estas declaraciones de Anet Kuburu, sino que pues que tú también, que si había por ahí algo, ¿no?, con Kuburu. Pues fíjate que, mira, yo estuve en Tampa y de ahí me fui a un pueblito que, bueno, un pueblo, es una ciudad que se llama Clearwater, entonces realmente yo estuve muy desconectado y me enteré aquí y pues mira, yo no tengo mucho que decir porque, o sea, Andrea es mi hermana, ¿no?, y estoy con ella hace 16 años y también en el equipo que estuve con Anet, con Anet me llevo también, me llevé increíble y tuvimos un equipo muy exitoso, este, por la productora a la que yo le debo la oportunidad de estar, este, conduciendo, que es Carmen Armendariz, que para mí es, es la, 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 la gran jefa, ¿no?, de los, de los morning show, ¿no?, o sea, de esto, este, de ahí partió la escuela, ¿no?, entonces, este, pues quitando, quitando eso, pues no, no hay nada que platicar, no hay nada, o sea, no hay nada raro, ni nada, este, ya es muy viejo todo, de entrada, yo dije, ¿de qué habla?, ¿no? Bueno, pero Anet lo volvió a sacar a, a flote en estos días, y bueno, se volvió como que a viralizar y se volvió a remover todo, ¿no?, y otra vez, pues, está el nombre de Andrea en entredicho, la paternidad de Eric Rubín, el nombre del señor Benítez, bueno, tú también, entonces, como que, ¿algún mensaje para Anet? No, pero Anet la quiero mucho, Anet es una tipaza y es una, es una dama, y luego mi hermana, que es Andrea, pues es intachable, intachable en todo, este, y creo que al fin y al cabo, bueno, pues sí puede, puede haber, este, opiniones y puede haber, este, diferentes puntos de vista, pero la verdad es que mi experiencia, al fin y al cabo, siempre fue buena, ¿no?, este, y sigue siendo, con Andy, pues es, es todo, ¿no? Yo creo que son de estas historias que ya son muy viejas y, y se vuelven a retomar y, y este, y va, y pasan, y luego vienen otras, y es parte del espectáculo, ¿no? Oye, Raúl, pero, pero, con el paso de los años, Anet sigue, pues sí, sosteniendo que Andrea Legarreta fue la culpable de este chisme, donde podrías estar involucrado tú, ¿tú qué piensas de esto? Pues no sé. ¿Algún momento lo arreglaron? No, ¿para arreglar qué, güey? O sea, lo platicaste con Andrea y le creíste a Andrea, claramente. O sea, no, nunca ha habido nada que aclarar. ¿No hubo relación con Anet? No, 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 no. Eso fue un chisme. Ella siempre ha sido una mujer muy guapa, una mujer con clase, una mujer, este, entera, y obviamente, este, no, no ha habido nada. Y ya, y mi hermano y Andrea, te digo, es la palabra intachable, es intachable. Pero tú que estuviste conviviendo con ellas, ¿de dónde crees que provenga este odio de Anet? Pues es que saben que, en realidad, fue un equipo de mucha armonía y nos divertimos mucho porque viajamos mucho. Ahora no se viajó. Entonces, este, con Gali, con Rox, este, y sobre todo, te digo, comandados ahí por Carmen Armentaris, entonces, pues no hay nada que yo tenga que decir, ¿no? Ya les contesté. ¿Pero por qué esa carta va ahorita? ¿Crees que se levanta? Hermano, pues no sé, pues ya les dije varias veces que, pues no seas necio, güey, pues qué quieres que te invente. Oye, justamente ayer en un programa de espectáculo salió una persona a decir que ella fue testigo de que en un viaje de estos que hacían todos juntos, Andrea le había tronado los dedos a Anet. ¿Tú fuiste testigo de esto? No, nunca. Él asegura que él estuvo presente y que lo presenció. ¿Pero quién? Pues alguien desde esta. En un programa de... Ay, ay, sí, también. Juanita, la que hacen los camerinos también, ¿no? No, pues no, mamá, no. Es que ha salido mucha gente ahorita. Se va de retirme de esta. El comportamiento también luego de Andrea es como un poco de espota y que también trata mal a los compañeros. No, 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 mira, yo te voy a ser honesto y es lo último que voy a decir. Yo cuando entré aquí, ya lleva muchos años de actor. Yo cuando entré aquí, la que me tendió la mano y me enseñó parte de la conducción, porque yo sigo diciendo, no sé ni qué hago de conductor, pero fue Andrea. Y aquellos problemas que sí tenía ella con Ernesto, nunca. También Ernesto era un caballero. Yo nunca vi eso. O sea, esos rumores yo mismo que nací en el medio los escuché y nunca hubo un problema entre Ernesto y Andrea. Ella tampoco vi a Andrea. Yo no le he visto. Es más, yo me he peleado con Andrea en un juego y me he peleado con ella porque así se pelean los hermanos. Y puede haber sido que pasó algo así. Aquí es diario, como ustedes. Hazte para acá, no me empujes, no me quitan la nota, lo que sea. O sea, son roces que pueden darse normal. Pero yo no presencié nada y se trabajó con mucha armonía ella. ¿No? Alfredo, dame también otra vez. No me tocó, a mí no me tocó, Alfredo también, yo me llevo bien con él. O sea, yo no he tenido problema directamente con nadie en el medio. Sí he discutido, sí he peleado con Andrea y luego nos abrazamos, el camerín. Es que es normal también. O sea, tuve, discutí con Arat en algún momento. O sea, en novelas me ha sucedido que si tu luz, mi luz. O sea... Desde ese punto de vista tal vez un mensaje para Anet. No, no, yo le mando un beso y un saludo. Es muy grande e igual. Y yo creo que son muy personales. Y las opiniones de cada quien y muy respetables, ¿no? Oye, por otra parte, para terminar, Paul Steinle y se casó. Ya nos sorprendieron con las cosas. Yo ya sabía, pero por ahí se dio y alguien lo fugó. Pero pues no tuvo eco. Entonces sí fue sorpresa. Mañana lo va a contar bien el güey hasta que sacó los... Le dije, deja que llegues a miembros, no te la vas a acabar, güey. Raúl, y para finalizar de salud, ¿cómo estás? ¿Ves que se viralizó este paparazzi en una clínica de rehabilitación? Pero iba mi terapia. Es que en este programa sí están para mirarlos. O sea, fue el de chisme, no sé cómo se llama. Chisme no la hay. Exacto. A ver, voy ahí porque voy a mi terapia cada 15 días. Y los martes, para que se pongan ahí, voy a prevención de recaídas. Y somos puros ex de Clyder. Voy por eso, no es que entre. Ahí sí voy a entrar paradito, ¿no? Cuando se llega a la clínica, se llega ahogado, güey. ¿Cuánto tiempo tienes ya rehabilitado? Deja de cargarla. ¿Cuánto tiempo llevas ya rehabilitado? Llevo toda la vida luchando con, y voy muy bien, muy bien. Son partes de, cuando uno reincide es parte de la enfermedad, como toser para el que esté, o cualquier enfermedad, pues es normal, ¿no? ¿Qué consejo le daría a Julio Cesar Chávez Jr., que se ha visto tan malito, su papá está desesperado? Pues no, es otra cosa, es personal, pues es hasta que uno quiere. O sea, sí se sufre mucho, ¿no? Es un tema donde lo entiendo perfecto. Lo entiendo perfecto, pero pues es hasta que él quiera y yo le deseo también lo mejor, ¿no? Este, es un tema complicado, pero sí es quien lo tiene, no todo el mundo lo tiene, ¿no? ¿En este tiempo has tenido tal vez recaídas o crisis por no recaer? O sea, sí sabemos que está muy contenido y bien cuidado, ¿pero sí llega a pasar? Pues sí llega a pasar porque tú te despegas de donde perteneces. Luego te sientes normal y empiezas con la deshonestidad. Es un tema, es igual que cualquier droga, como el cigarro, los vapes, este, y de ahí métele el trastorno alimenticio, por eso hay tanto sobrepeso en este país. Eso y lo que quieras, vomitar o no vomitar, cortarte, jugar, ludopatía, son adicciones, es cañón. Y siempre tenemos oportunidad de cambiar, ¿no? Siempre es pedir ayuda y querer. Cuesta, ¿eh? Soy el primero que digo que cuesta, pero yo no soy nadie para dar un mensaje de eso a nadie más que sí se pida ayuda, ¿no? Y lo importante es que continúas, ¿no? Con tus terapias, con tu revivir. Sí, por eso voy ahí donde dicen, ay, no me voy a que recaiga tan rápido. Muchísimas gracias. Cuídense, muchachos. Feliz año. Igualmente. Cuídense mucho. Gracias.